El dinero sucio de narcos y paras, eso es lo que hay detrás de los delitos de lavado de dinero y enriquecimiento ilícito que ahora tiene a Nicolás Petro enfrentando a la fiscalía, al igual que su exesposa Day Vázquez. Es el primer hijo de un presidente capturado y si se le encuentra culpable podría pasar hasta 30 años tras las rejas. Nicolás Petro, quien también es diputado del Atlántico, al parecer se embolsilló mil millones de pesos destinados aparentemente para la campaña presidencial. Pero ojo, no se ha confirmado si esa plata realmente iba para la campaña de su papá. De ser así, se abriría una ventana para investigar al presidente y ver si está involucrado en todo este lío. Lo cierto es que tremendo giro ha dado esta historia. La mujer involucrada en este escándalo, Day Vázquez, decidió dar una entrevista donde acusaba a su ex marido de recibir dinero de dos siniestros personajes. Samuel, el hombre Balboro López Sierra, un ex capo del narcotráfico. Y el otro es Alfonso el Turco Ilzaca, un sospechoso empresario señalado de financiar a paramilitares. Además, su celular y estos chats donde habla con Nicolás Petro de movimientos grandes de sumas de dinero, se han convertido en la prueba principal en este caso, cuando ella afirmó que el presidente Petro desconocía todo esto. Bueno, pues precisamente hablamos con su prometido, el representante a la Cámara, Juan Manuel Cortés, quien nos dijo que hoy estuvo en el búnker visitándola y que es posible que el día de mañana recobre su libertad, aunque no se atreve a afirmarlo con toda certeza. Este fue el diálogo que sostuve hace un rato con él. Representante, buenas tardes. Quisiera preguntarle, ¿hace cuánto vio usted a su prometida Day Vázquez? Juan Diego, muy buenas tardes y a todos los que nos están viendo en este momento, un saludo especial. Hoy, inclusive, amorcé con ella, me autorizaron para que pudiera compartir con ella y hoy fue, hoy logramos vernos un buen tiempo. ¿En qué condiciones se encuentra ella recluida dentro del búnker? ¿Está sola? ¿Está en una celda? ¿Cómo es eso? No, ella está en este momento en una oficina, la Fiscalía le ha dado todas las garantías y eso es muy importante. Es decir, ¿no está en un calabozo? No, no, señor, y está acompañada obviamente por una persona del CTI y están en unas buenas condiciones. ¿Qué le ha contado ella sobre estas últimas horas y lo que está viviendo? No, pues obviamente tú sabes que hay una justicia divina y está la justicia que estamos esperando que todo obre de la mejor manera. No ha sido obviamente buenos momentos, pero tenemos fe que con ayuda de Dios todo va a salir bien y la verdad va a salir a prevalecer y va a salir toda la luz pública. ¿Qué ha implicado para usted que es su prometido luego de ese momento tan especial que circuló por las redes sociales cuando usted le hizo la propuesta de casarse con ella, de matrimonio? ¿Cómo ha sido y cómo lo sorprendió esta noticia? A ver, yo soy un hombre preparado para superar todos los obstáculos que se presentan en mi vida, la verdad. O sea, sobreviví a la guerra en Colombia en mi época de piloto como piloto de helicóptero militar. Entonces yo he venido alcanzando mis metas de la mano siempre de Dios, aferrado de Dios. Entonces, pues esto que estamos viendo con Dai luego de nuestro compromiso es algo que yo tengo la seguridad que nos va a fortalecer y va a fortalecer la relación. Y algo que nos deja ver la honestidad y el sentimiento, ¿no? Porque en momentos bonitos todo el mundo está con uno, pero en los momentos difíciles... Sí, lo entiendo perfecto. Ya te lo mencioné, yo confío plenamente en la Administración de Justicia y sé que Dai saldrá con su frente en alto de toda esta mala situación. ¿Usted cree que ya salga libre en las próximas horas o días? Estoy convencido y estoy seguro que Dios es grande y que no nos deja quedar en vergüenza y así va a ser. ¿Y por qué habría de quedar libre ella si la Fiscalía ordenó el procedimiento y un juez ya legalizó su captura? Es un procedimiento normal que tiene que hacer la Fiscalía, pero ella no ha cometido ningún delito. Ella lo que hizo fue denunciar lo que estaba pasando en su momento porque no conozco detalles porque la verdad yo le he dicho a ella que no quiero tener detalles de esas situaciones. Todos a conocer la verdad porque ahora se especula mucho, ¿no? Por ahí salió el abogado diciendo que ella estaba suplantando la entidad de Nicolás. Entonces, pues, un abogado no puede salir a dar esas versiones tan apreciadas. ¿Qué abogado dijo eso? El abogado de Nicolás. ¿Ella en qué circunstancias fue detenida, capturada por el CTI de la Fiscalía? ¿Usted estaba con ella o qué sabe? No, lo que yo tengo entendido, no, yo no estaba con ella. Yo estaba en esos momentos haciendo un recorrido. Todos los fines de semana me la paso en el sector veredal de todo Santander. ¿Y ella qué le contó de ese momento? ¿Cómo la sorprendieron? No, ella estaba durmiendo porque fue a las seis de la mañana. Imagínense, ahora quién va a creer que uno se va a despertar con el CTI en la puerta de la casa. Eso fue una sorpresa, la verdad, porque ella no lo esperaba. Claro. ¿Usted cree que ella, después de la audiencia de mañana, quedará libre? ¿Hizo algún acuerdo con la Fiscalía? No tengo conocimiento de acuerdos porque no hablé con ella de eso ahorita, porque no se puede hablar de acuerdos, porque si no hacen acuerdos es por algo, pero no tengo conocimiento de acuerdos, no tengo nada, pero sí que se queda que dar libre porque ella fue la que anunció todo y yo confío plenamente en ella.